Por supuesto, como objetivo que podamos aprender y reforzar, si de pronto ya tú dices, ya yo sé, ya yo he estado en capacitaciones, ya yo los uso, ya yo soy testimonio de que el producto funciona, pero yo digo siempre hay algo nuevo que aprender en cada entrenamiento al que uno se conecta. Y aunque no preparé diapositivas, que fue con intención y tengo una blusa también que se me ve el cuello con intención y ya van a ver por qué, porque realmente no es solamente aprenderse el producto, es usarlo, pero también sacarle ventaja cuando estés en una sesión de belleza acerca de cómo tú le puedes decir al cliente que lo utilice. Y casualmente lo que es el sistema de microdermabrasión y los serums o suero, serum y suero, la misma historia, ¿verdad? A veces las consultoras no les sacan el provecho y cuando yo no les saco el provecho, el cliente pasa por encima del producto y lo ve como un producto más. Estos productos que nosotros estamos hoy viendo, que es el sistema de microdermabrasión, que es este que viene así en una cajita, mi querida consultora, jamás, jamás y nunca lo vayas a comprar suelto, ¿ok? Porque te sale más costoso. Si por alguna razón de pronto a una clienta que ya usa el producto se le acabó el exfoliante, vamos a suponer, y lo quiere reponer porque todavía tiene suero, entonces pues de pronto tú vas a descompletar un jueguito. Y ahí de pronto lo compras por unidad, pero no les aconsejo que compren este producto suelto. Además, ¿quién me dice por qué es tan especial precisamente en este mes de julio este producto? En voz alta. Por el invierte y crece. Por la promoción invierte y crece, ¿sí? Ojo con ese nombre, ¿verdad? Que uno al principio cuando no le ha encontrado el valor y el sentido a esa promoción, lo repite como lo invierte y crece. Ay, invierte y crece. Pero miren el nombre que tiene. Dice invierte y crece. Creces en clientes, creces en ganancias, creces en autoestima en tu negocio porque cuando tú ganas dinero y cuando tus clientes están contentas, pues tú dices, ay, no quiero vender más, te motivas. Entonces, invierte porque definitivamente, amores, recuerden que nuestro sistema Mary Kay no nos dice pide lo que te piden, ¿sí? Sino tú te trazas tus metas e inviertes inteligentemente en lo que hay, pues del invierte y crece. Entonces, ahorita vamos a ver el valor, pero quiero empezar por explicar el producto. Como puedes ver, este es un producto que viene así, en una cajita. Ahora, cuando estamos haciendo la sesión de belleza, yo personalmente siempre le digo al cliente que ellos son un matrimonio o son unos hermanos, ¿sí? A veces hay clientas que te dicen, ay, sí, son un matrimonio, entonces se pueden separar. Una vez me dijeron así, yo, ay, Dios mío. Entonces, a veces digo, bueno, entonces no son esposos, entonces son hermanos. Los hermanos no se separan nunca en la sangre, ¿cierto? Entonces, imagínense la gente esas comparaciones. Entonces, siempre le digo, son unos hermanitos, porque cuando una persona se prueba el sistema de micro, nota un cambio inmediato. Este es un producto que yo les aconsejo, mis queridas consultoras exitosas y directoras, que lo tengan allí como parte de la demostración de la rutina de cuidado facial. A excepción, tú estás anotando, ¿verdad? Porque yo te dije que hoy no preparé diapositivas. Ten tu agenda y vas anotando. Este es un producto que sirve para, ¿para qué sirve? Sirve para remover piel muerta, refinar poros. Cuando hablo de refinar poros, es que va a ayudar a disminuir la apariencia del tamaño del poro. Nunca podemos decir, esto cierra los poros, porque los poros no se pueden cerrar, ¿cierto? Es una expresión equivocada. Entonces, ojo con decir, no, esto yo voy a cerrar los poros. No, no, los poros no se cierran, nunca, porque por dónde respira la piel, ¿cierto? Esos huequitos se necesitan. Entonces, ayuda a refinar la apariencia del tamaño del poro. Esa es la expresión que tú debes lanzar. Y no es mágico porque sí. Cuando nosotros le ponemos este, que es el microesfoliante, a la clienta en la sesión de belleza, ¿Después de dónde va? Después de la limpiadora. ¿Listo? Primer paso, la limpiadora. Y después le pones este. Cuando la clienta se coloca el producto que debe colocarse con el rostro como mojado, bien mojado, créeme que la clienta, todas las clientas dicen, me veo la cara más blanca, me veo la piel más suave, me siento la piel más suavecita, si tenía puntos negros o blancos o acá también. Por eso no me maquillé, porque yo me toco mucho la cara, entonces después me riego todo el maquillaje. Entonces, aquí, ¿verdad? Aquí. A la gente, a ver, sí. Entonces, hay gente que tiene aquí cositas, ¿verdad? Entonces, ellas, cuando se hacen esta prueba de producto frente a ti en la sesión de belleza, lo aman, lo aman, créeme que sí. Pero, este producto, ojo, no lo puedo dar a probar en clientas que tengan, anota allí, rosácea, dermatitis, acné infeccioso que esté activo, o sea, que esté rojo, irritado, ¿sí? Pieles muy sensibles que ya te lo dijeron previamente, te dijeron, yo, mejor dicho, soy alérgica a un suspiro, ¿sí? Díganme otras condiciones que ustedes han encontrado por allí. Ah, me hice un peeling, ¿sí? Si una persona tiene reciente un peeling que se hizo donde una cosmetóloga, tampoco debe utilizarse, ¿ok? Entonces, esas son como algunas personas para que tú lo tengas pendiente. A veces en la emoción de empezar la sesión, si la rosácea la dije al principio, cuando tú estás emocionada por hacer la sesión, ojo porque a veces se te puede pasar preguntar, ¿alguna de las personas que está aquí tiene alguna condición especial en la piel? Y si te dicen alguna de esas, entonces ya tú sabes que a esa persona no le debes dar a probar este producto. Él es maravilloso, pero si lo pones en la piel equivocada, es un problema. ¿Listo? Se le arde, se brota, se irrita, no. O sea, te va a decir, me pica, se te pone súper roja. Es normal que una piel se ponga roja. Si una clienta te dice, tengo la piel caliente, pues claro, porque mira. ¿Puedo anotar algo? ¿Calor? ¿Señora? ¿Se puede anotar algo? Bueno, yo tengo un testimonio o algo. Mi sobrina, ella cuando yo le hice el skin analyzer, le salió el microfoliante. Ella me está comprando los productos así y ella me lo pidió. Ella, una semana antes de que yo se lo llevé, ella se hizo un peeling. Pero ella no me dijo en el momento. O sea, solamente después que ya se empezó a brotar el cut, ella lo estaba usando una vez por semana. Y ella me llamó y me dijo, tía, tengo brotes en la cara. Tengo miedo que sea el producto. Yo le dije, no, pero si, ¿cómo es que tú lo estabas usando bien? Porque ya empezó a usarlo. Después nos encontramos un día por la casa y me dijo que se había hecho un peeling. Entonces yo le dije, bueno, deja de usarlo. Deja de usarlo un tiempo porque de repente eso está haciendo como un choque. Como te hiciste el peeling y lo empezaste a usar, no lo estaba. Y ella lo dejó de usar. Pero ahora otra vez lo está usando y otra vez le está brotando. Entonces no dejó de usar. Entonces lo tiene ahí y a ella le gustó. Le gustó como le dejaba. Pero ya ahora, cada vez que lo usa, le empiezan a salir las pepitas aquí en el rostro. Entonces lo tiene ahí y yo dije, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer. Estaba como pensando cómo hacía, si lo usaba temporalmente. No, algo muy importante. Gracias, Maura, por colocar este ejemplo porque le puede pasar alguna. Me encanta, me encanta esto. Y aquí aprendemos todas. Chicas, no podemos obligar a una piel a que use un producto si no puede. Si ya hay una reacción continua, Maura, tú podrías aplicar la garantía de satisfacción. Recuerden que todos los productos nuestros de Medicaid tienen una garantía de satisfacción al cliente final y también una garantía de satisfacción a la consultora. Ahorita voy a mostrarles dónde hacemos eso. ¿Quién aquí no sabe cómo aplicar la garantía? Escribe en el chat. No lo sé. Escribe ahí en el chat para saber más o menos un conteo de cuántas no y lo vamos a enseñar. Listo, estamos aquí para aprender. No para juzgar y que una sabe más que otra. No. Si tú no sabes, di no sé para que te enseñemos. Listo. Y la que ya sepa, entonces lo reforzamos. Y si tiene algún caso de éxito, aplicando la garantía, maravilloso para que lo podamos conocer. Mira cuánta gente no sabe la garantía. Entonces, ojo, porque esto es uno de nuestros beneficios ante el cliente. Tú vas al éxito y compras una marca Acme, Pajarito, lo que venden allá, y no te sienta bien. Tú puedes ir a decirle al éxito, señores éxito, cámbienme esta crema. Porque me brotó. No te lo van a hacer. ¿Sí? Señores, no. Entonces, nosotros, además de brindar un servicio personalizado de consultoría sin costo, respondemos por el producto por cuatro razones en garantía de satisfacción. Y ahorita vamos a ver cuál. ¿Ok? Entonces, seguimos con este sistema. Este sistema viene en dúo. Por algo viene en una cajita. O sea, que no te gane la emoción con una clienta y que no te domine la emoción de la clienta que dice, no, pero es que yo solo quiero este. Tú le dices, mira, si tú te quieres ver el rostro como hoy lo tienes, debes usar el sistema para que puedas quitar la piel muerta, refinar los poros, remover puntitos negros y blancos. Ese es otro beneficio. Él ayuda a remover los punticos que están por encima. Esos puntos que ya están enquistados, esos tienen que ir donde una cosmetóloga a que se los extraigan. ¿Listo? Porque esos que están así como metidos, no vas a prometer que esto lo va a sacar. Si tienes algún caso donde sí han sucedido, te felicito. Pero no es, digamos, como el procedimiento o el producto para eso. Pero sí sirven para eso que las personas se tocan y apenas se ven aquí. Bueno, así y acá. Entonces ya tenemos tres beneficios. La micro, perdón, remoción de células muertas sirve para refinar el tamaño de los poros. Sirve para reducir los puntitos negros y blancos. También, miren, no es un producto que en la ficha diga que sirve para manchas. Pero ya en algún momento tuvimos un entrenamiento con alguien, una persona experta que sí ha estudiado todo el tema de piel y nos dijo que una persona que tenga manchas es importante que tenga exfoliación. ¿Por qué? Si solamente se hace la rutina diaria y se pone, vamos a poner un ejemplo, el producto del booster de ácido ferúlico y niacinamida, que es especial para aclarar y no hace una exfoliación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahí no hay remoción más profunda de células muertas y debe haber. Entonces, si la persona tiene manchas, este es un producto que debe tener también una persona con manchas siempre y cuando no tenga las condiciones que hablamos ahorita, rosácea, dermatitis, no sé qué, todo esto. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Importantísimo eso. ¿Ok? Este producto a una chica de 13 años se le puede vender, de 15 años. Para eso tenemos la línea que salió ahorita, ¿cierto? A partir, yo diría, hay pieles, tú tienes que estar muy atenta a las pieles. Esto se sugiere más o menos a partir de los 25 años. ¿Ok? De los 25 años. Esto puede mezclarse el sistema con la línea de pieles maduras, de Repair, ¿quién me dice? ¿El sistema de micro se lo puede complementar a una persona de piel madura? Ese I, claro que sí. Ay, María Pacheco, lo dudaste y tú eres una experta en esa línea. De hecho, pueden hacer como una masita entre la espuma, que es más sutil, y el micro esfoliante, y pueden esfoliarse así. Sí, exacto. Gracias, Lise. Entonces, esto lo puedes vender a una persona que use la Time Wise, que use la Repair. La línea nueva, recuerda que dice que es para todas las edades. Toda nuestra línea empieza a los 13 años. Pero esto para una chica de 13, 14 años es muy fuerte, porque todavía su dermis es muy delicada, muy suavecita. ¿Listo? También, ¿cómo se usa? Ya te dije, primero, la limpiadora. Hay que lavarse el rostro. Sí o sí, para que la piel esté limpia, los poros estén despejados, y pueda entrar el micro esfoliante a trabajar. Si el poro no está limpio, no está bien limpio, el producto no entra igual y no trabaja igual. Es con esto también que te quiero decir, que cuando en una sesión de belleza a una clienta nueva, tú le terminaste la sesión, te sentaste con su hoja de perfil del cliente, y le vas a hacer su consultoría. Resulta que ella emocionadísima de ver cómo se le disminuyeron un poco, solo con un uso, ella te va a decir, quiero el micro esfoliante, yo quiero ese set. ¿Cuánto cuesta? No, pero es que yo quiero solo ese. ¿Tú qué le vas a decir? No le vas a decir un no rotundo, pero lo vas a sensibilizar acerca de la importancia que tiene una limpieza y una humectación después de usar este producto. Si esa clienta se va para su casa solo con el set de micro y vamos a suponer que usa marca pajarito para lavar la cara, no voy a decir aquí marca porque esto queda en YouTube, y marca acme de humectación o usa vaselina o usa una cantidad de cosas. Mira, te va a llamar y te va a decir, me broté, me ardió, me salió. Como puede que no te llame, puede que sí, pero mejor no nos arriequemos. ¿Listo? Entonces tú le dices, bueno, yo te quiero explicar algo, mi querida clienta, porque tú vas a ser mi clienta de por vida. Yo le digo así, tú vas a ser mi clienta de por vida. Entonces es muy importante que tú, además del set de micro, que yo sé que te encantó y a mí también me encanta, que tú limpies y humectes tu rostro correctamente. El antes y el después del uso es importante. ¿Ok? Entonces yo como una consultora responsable, no te puedo vender solamente el sistema de microesfoliación. ¿Cómo le vas a decir? Yo como una consultora responsable, y le puedes agregar, y profesional, no te puedo vender solamente el sistema de microesfoliación. Que no te dé miedo. Te tiene que dar más miedo que te llame la clienta a decirte que tiene problemas con la cara. ¿Comprensión? Listo. Muy bien. Entonces, esto se usa después de la limpiadora con el rostro mojado. ¿Sí? Con el rostro mojado. Hay consultoras que combinan la limpiadora con este. Y eso no está bien. ¿Qué para ahorrar tiempo? Mira. No debes hacer eso. En sí la limpiadora, ustedes han visto que trae unos granulitos, ¿no? La limpiadora Time Wise, cuatro en uno, trae unas pepitas. Eso, cuando tú vas a la ficha, y ya lo explicó la directora Mariolga, cuando tú vas a la ficha, dice que ella limpia, exfolia, refresca e ilumina. Por eso es cuatro en uno. Entonces, tú le estás poniendo otro componente de foliación encima. Tú sí sabes, ella no. Ella hace lo que tú le indiques. Pero tú no debes hacer eso. No debes. Para ahorrar tiempo. No, aquí no estamos para hacer las cosas a la carrera. Aquí estamos para hacerlas bien. Porque ella se va a llevar este producto a la casa con la indicación que tú le das. Y en ningún video de los que tú encuentras en YouTube, en Mary Kay, te dicen que combines los dos productos. Y si ya estás en esa mala práctica, déjala de hacer. Déjala de hacer. Te enseñaron mal. No lo hagas. No lo repliques. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa Silvana? Entonces, son dos idas al baño, la que la clienta tiene que hacer. ¡Ay, no, qué pereza! Entonces, tú, con el atomizador, se mojan la carita, se ponen la limpiadora. Con tu toallita, de las que compramos en la sección 2, ¿cierto? Que son las mismas que vienen cuando tú traes, cuando tú eres nueva en Mary Kay, se te acaban y compras otro paquetico. ¿Verdad? Nuestras toallitas faciales estas. Entonces, tú la mojas con el atomizador bien mojadita y que ella se retire la limpiadora para que no tenga que ir al baño y después otra vez al baño, ¿cierto? Igual, si le quedan resticos de jabón, ella cuando se retire el esfoliante, también se le van a caer esos restos. El esfoliante jamás y nunca debes retirarlo con una toalla mojada. Si no hay un baño donde tú vas a probar esto, mejor no lo dejas probar. Si no hay un baño o si no hay una taza con agua, o sea, si no hay algo abundante agua, cuando tú lees la ficha dice retirar con abundante agua, ¿ok? Entonces, si no hay un baño cerca, no lo dejas probar. Vas a probar un suero, vas a probar un tónico, vas a probar otra cosa. Entonces, dice Mayra que encontró una que solo le vendieron el set de micro y tiene muchísimas secuelas de acné. Ok. Entonces, ya precisamente por eso hice la salvedad ahorita. Entonces, si no hay un baño, no lo hagas. ¿Listo? Este producto tiene un componente que se llama, te estoy hablando solo del micro, cristales de óxido de aluminio. Y ellos hacen que se levante esa piel muerta y a la vez haya un efecto aclarante. Una persona que se lo pone por primera vez dice, me veo más blanca, porque tiene ese efecto aclarante en el rostro, ¿sí? Tiene ese efecto aclarante en el rostro. ¿Y cuántas veces a la semana una persona puede usar su sistema de microfoliación? De dos a tres veces máximo. Es más, yo digo dos veces. Y no pueden ser dos días seguidos. ¿Ok? Silvana, ¿eso se hace de día o se hace de noche? Lo ideal es que tú te la hagas en la noche, ¿sí? Lo ideal, porque a veces hay pieles que son con el sol, un poquito sensibles, sudas. Si vas a la playa, jamás y nunca vayas a hacer esto y jamás le vayas a recomendar a una clienta que se haga esto. Si tiene, se la hace y enseguida se va a exponer al sol. Porque tú has quitado una capita de la piel, ¿verdad? Has removido esas celulitas muertas y has hecho un peeling, ¿sí? Has removido. Entonces la piel está como sensible. Si te pones al sol y además de eso sudas, puede que te arda. Entonces recomiéndalo hacerlo mejor por las noches. Y el producto también se absorbe mejor, porque acuérdate que en el proceso de restauración que hacemos en la noche, se absorben mejor los productos. ¿Listo? Y no tiene nada de fragancia. Esto no huele a nada. Acuérdate que todos los productos de Mary Kay son hipoalergénicos. ¿Cuánto debe durar una persona masajeándose el microfoliante? Pregunta urna virtual. ¿Cuánto tiempo le dices a la clienta que debe masajearse el producto en el rostro? ¿Cuánto tiempo le dices a la clienta que debe masajearse el producto en el rostro? ¿Cuánto tiempo le dices a la clienta que debe masajearse el producto en el rostro? Máximo un minuto. ¿Quién dice otra respuesta? Correcto, Ivette. Muy bien. Máximo. Entonces tú, consultora, tú debes estar pendiente. ¿Sí? Para que la clienta, primero, no se esté haciendo así, mira. Sí, porque hay unas que como si no hubiera mañana. ¡Ay, esto ya está! No, espérate. Tú le dices, no, 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 no. No, ven, vamos a disfrutarnos de esto. Regálate, mira, vamos a hacer así, suavecito. Entonces tú, ahí la vas. ¿Por qué? ¿Les ha pasado? ¿Han tenido ese tipo de clienta? ¿O solo me ha pasado a mí? Y si no te ha pasado, te va a pasar. Esa clienta que se quiere arrancar la cara. O sea, ellas creen que entre más duro se hacen así en la piel, más van a quedar frías. No, tú le dices, no, porque es que este producto es microexfoliante, es pino, finito, el granito es fino. La gente está acostumbrada a gránulos, a exfoliantes grandes, se hacen con azúcar, se hacen con, yo no sé, más semillas de yo no sé qué. Y entonces están acostumbrados, porque se ríen, veo mucho jajajaja en los comentarios. Bueno, entonces, como están acostumbrados a eso, tú le dices, no, espérate un momentito, vamos a disfrutarnos esto. Tan, y entonces suavecito. Por eso nosotros somos unas profesoras, somos unas consultoras, estamos enseñando a las personas cómo usar el producto, porque cuando ella se lo lleve para la casa, se va a acordar un poco de cómo lo usó en la sesión. ¿Sí? Así sea, acuérdate que este producto también hay muestras en la sección 2. Entonces, si haces también sesión de belleza virtual, lo vas a probar también. ¿Listo? Entonces, un minuto máximo, enjuaga, retira con abundante agua, y secas con toquecitos. Y le haces ahí, ¿sí? Acuérdate que cada vez que tú haces el corte, haces un producto, terminaste la fase de limpieza. ¿Cómo te sientes el rostro? ¿Cómo te lo ves? Listo. Terminaste la fase de microesfoliación. Cuéntame, mírate en el espejo, ¿cómo te ves el rostro? Y espera que ella te diga, no le digas, ¿te lo ves más blanco? Deja que ella te dé la respuesta. ¿Ok? No te lo ves no sé qué. No, no, no. Ay, me lo veo más blanquito. Ay, no, está suavecito. Me encantó. Este es uno de los productos que más impacto visual genera de los productos de cuidado facial. Es de los productos que más impacto genera. De verdad que es impresionante. ¿Listo? Ahora, ya se colocó su esfoliación ya perfectamente. Ahí ya tiene la piel súper linda. ¿Qué sigue? Entonces, sigue su suero minimizador para poros. Este suero minimizador es de uso obligatorio. Sí o sí la persona se hizo la microesfoliación. Uso obligatorio. Este se mete en el poro, lo limpia, refina, ¿sí? Y este que hace ayuda a reducir, a contraer el tamaño del poro. Acuérdate que ya nunca más vas a volver a decir, esto cierra el poro. No, los poros no se cierran. Como tú digas eso delante de una cosmetóloga, cosmiatra, que tengas ahí sentada de prospecto, va a decir, en su mente va a decir, esta no sabe. Esta no sabe nada. Los poros no se cierran o te van a corregir ahí delante de todas. Qué vergüenza. Es decir, los poros no se cierran, ¿sí? Y tienes razón. Entonces, no dejes que te corrijan. Tú adelántate. ¿Listo? Bueno, entonces, este serum, ¿sí? ¿Por qué lo necesitamos? En el mercado, uno siempre va a encontrar esfoliantes de rostros. Pero minimizadores de poros, ¿ustedes conocen alguno? Yo por ahí conocí uno o dos en estos siete años, no más. Suero minimizador, ¿ok? Tiene que trabajar en unión, en unión. Tiene muchos antioxidantes, ¿sí? Antioxidantes. Y todos los sueros tienen un alto contenido de agua. La función principal de este serum es reducir o contraer el tamaño de los poros con su uso frecuente. Y ellos, los sueros, cumplen una función específica. Son complementos de la rutina diaria de cuidado de la piel. Cuando a veces yo pregunto a las personas, bueno, ¿tú con qué te cuidas la cara? Entonces dicen, no, pues yo me la lavo, me pongo un suero y después me pongo el protector. Entonces, ¿ahí esa persona se está humectando? No. Le está haciendo falta humectación porque a veces cuando las personas son muchas, mire, gracias a Dios nosotros hacemos sesiones y gracias a Dios nos educamos. Es muchas las personas que tienen la concepción de que el suero es la hidratante. Y resulta que no. Es un complemento de la hidratación. Acá con respecto también al suero minimizador de poros, es un producto que si yo no le veo un poco, o sea, una persona que tenga poros cerrados, Silvana, ¿lo puedo utilizar? ¿Puedo utilizarlo? Claro que sí. O sea, se hace su esfoliación y su microesfoliación, perdón, y se hace y se coloca después su suero minimizador. Perfectísimo. Hay pieles, como las pieles grasas, o hay pieles que son de dermis así gruesa, que tienen ese poro más expuesto. Silvana, ¿lo pueden usar el suero minimizador sin necesidad de haberse hecho la exfoliación? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen? Sí, Silvia, de hecho hay unas personas que lo utilizan para preparar la piel para el maquillaje. Lo puedes usar. Si eres una persona, o sea, tu consultora, o también ya en la consultoría, tú le dices a la clienta, mira, como tus poros están un poco dilatados, entonces el día que te haga la micro, obligado a colocártelo. Y si deseas también, lo puedes usar todos los días después de limpiarte el rostro y antes de humectarte. Los sueros se usan ahí, entre la limpieza y la hidratación. Silvana, ¿y puedo usar boosters? ¿Sí? ¿Y suero? Urna virtual. ¿Puedo usar boosters, que fue la línea de ayer? ¿Y sueros? Sí, totalmente. Sí, sí. Muy bien, los puedo complementar. ¿Y qué va primero, el booster o el suero? El booster. ¿Por qué? Por concentración, Silvia. Siempre se coloca el producto menos denso y luego el más denso, por eso en la noche es el gel y después la loción. Bueno, por el estado, ¿sí? El estado de la materia. Entonces, está más líquido, va de lo más líquido a lo más gruesito, ¿sí? De lo más denso. ¿Y el tónico, cómo entra ahí? ¿Y ahí el tónico qué? ¿Cómo hace la cosa? Normal, siempre después de la limpiadora. Siempre después de la limpiadora va el tónico. Yo puedo poner una limpiadora, me puedo poner un tónico, ¿verdad? Estamos hablando de, después me pongo un booster y si quiero un suero. ¿Listo? Eso hay que saberlo, ¿no? Anotaste. Vamos a repetir. Porque aquí, ahí está la gracia de que tú asesores mejor a tus clientas. Vendas más productos con sentido. No porque sí, no por emoción. Ay, salió un nuevo tónico, vamos a venderlo. No, pero espérate, ¿cómo le vas a decir a la clienta? O sea, ¿cómo se lo vas a incorporar a la rutina? Si es una clienta ya que existe. ¿Listo? Entonces, puedes tener limpiadora, tónico, booster, suero. ¿Listo? El día que me hago, pero Mari, te voy a pedir que en esta no soples. Yo sé que tú sabes mucho y por algo eres nuestra próxima directora ejecutiva de PreArea. Si yo me hago microesfoliación, ¿sí? ¿Me puedo poner un booster? La, 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 Mari. ¿Qué dice? Sí, pero depende de cuál. Porque, por ejemplo, tú después de una microesfoliación te puedes aplicar el de ácido hialurónico. Pero no puedes combinarlo, por ejemplo, con el PHA, que también es un esfoliante. Ni la, de pronto, en ese caso, tampoco la vitamina C. Aplicable, sí, para el ácido hialurónico. Es posible. ¿Qué dicen las demás? Mari, yo sé que te sale el letrero, si quieres dile. Yo aplicaría el ceramida para hidratar la piel. El de ácido hialurónico y ceramida, ok. ¿Quién más? Creo que esos dos nada más. Hay que estar seguras, hay que estar seguras de la respuesta. O sea, la posibilidad existe. Lo que pasa es que uno también tiene que, digamos que darle una sola orden a la piel. Porque en ese caso le estás diciendo, vamos a esfoliarte. Hoy te toca esfoliación. Entonces, ¿para qué recargarlo con una rutina extensa? Si en ese momento tu necesidad y tu requerimiento de la esfoliación, el día que tú quieras humectar a profundidad la piel, pues lo haces. Pero entonces es importante, por eso es que cada día esté enfocado en una necesidad muy puntual. Si tienes la piel más congestionada, si quieres de pronto darle más luminosidad. Y no recargar la piel, aplicarle 5, 6, 7 productos, que pronto la piel se va a confundir y un producto sobre el otro y entonces no tiene chiste. Entonces, saber por día qué es lo que tú quieres decirle a la piel que haga en ese momento. Bueno, ayer hablamos de que la piel puede absorber hasta 5 productos. Ya al aplicar los bósteres y el tónico, pues estaríamos sobrecargando o tendríamos también en cuenta el tipo de piel de la persona. Mira, yo aconsejaría, dentro de lo que toda una compañía nos ha capacitado, que el día que hagas microesfoliación, ni mascarillas, ni algo adicional. ¿Sí? Haces tu limpieza, haces tu microesfoliación, minimizador de poros, tu humectación y protector solar. Y como dijo Lili, al día siguiente trabaja si quieres la hidratación. ¿Sí? Eso. Porque, por ejemplo, el bóster de niacinamida y ácido ferúlico no lo puedes poner. No lo puedes poner. El peeling, este, de PHA y AHA. Mira qué interesante porque aquí estamos ya combinando este producto que ya hemos visto, pero de eso se trata, que tú sepas dar la respuesta. Entonces, este de PHA y AHA, ¿qué diferencia tiene con este? Si hacen lo mismo. El único es poliante químico y el otro mecánico. Exacto. Uy, no, es que Lise está así, está cuchilla, filo, su hacha. Muy bien. Entonces, el repú tiene pura cara de directora este año, este año, Lise. Entonces, este de acción mecánica. O sea, yo lo tengo que activar así. ¿Cierto? Ojo, importante, se me ha pasado. Evitar el área del contorno y el área de los labios. Para eso está el Satin Lips. Y este es de acción, ¿qué? Química. Entonces, este yo no lo puedo hacer así. ¿Sabes? Porque microscópicamente la piel se nos raya. Y entonces se te puede atarder. Te lo pones así. Y ya no lo voy a explicar, porque ayer ya lo explicaron, pero él tiene un componente, bueno, tiene varios alfa hidroxiácidos, que es, ay, ácido, la gente, ay, se me va a quemar la cara. No, espérate. El ácido hialurónico, por ejemplo, es un ácido. Pero él lo que hace, tiene ácido glicólico, que es un componente que no le puede dar el sol. Y este sí, sí o sí obligatorio, no hay opción, solo puede ser de noche. Cuando ya te vas a dormir, te duermes, te levantas y te lavas la cara, no te puede dar el sol. Porque, aunque uno lo ve inofensivo, ¿verdad? Él se ve, mira, así, transparentico y todo. Las personas a veces piensan que este producto, ay, no, eso no hace. Sí hace. Hace el mismo efecto, ¿verdad? También sobre personas que tienen cicatrices de acné. Siempre y cuando no tengan piel sensible, lo pueden utilizar. ¿Ok? Esas personas que tuvieron, tuvieron acné y les quedaron los huequitos, ¿sí? Lo pueden utilizar. Personas con manchas, siempre y cuando no tengan sensibilidad en la piel, también lo pueden utilizar. ¿Listo? Entonces, este serum, ya sabemos cuál es su acción. Minimizar el tamaño de los poros o ayudar a reducir su tamaño. Vamos a hablar de... ¿Aló? Sí, señora. Disculpe. Ese, ese bóster anterior, que ese es el que es esfoliante. Este, el de letras verdes. El que es esfoliante. Sí, señora. Y también igual que el sistema de microesfoliación, solo se usa dos o tres veces por semana. No se usa de día. No, jamás, jamás, jamás de día. Y se... Pero no se tiene que retirar apenas se aplica. No. Él se deja... Se puede dejar. Exactamente. Se puede dejar y en la mañana lo retiras. O sea, lo primero que tienes que hacer es eso. Vas al baño, te lavas la carita con el jabón y con el cuatro en uno o la espuma o el que corresponda y ya, lo retiras. Gracias. Bueno, entonces, vamos ahora a ver este serum que se agotó el mes pasado. Ay, Dios mío, se emocionó el serum. El suero que nosotros no sé... Yo le digo, y yo creo que a muchas le decimos el suero de vitamina C más E, ¿cierto? Y él tiene un nombre muy prestigioso. Se llama loción regeneradora C más E, ¿cierto? Por eso no lo vas a encontrar en el sistema como suero ni serum de vitamina C más E. Pero si te preguntan, ¿ustedes tienen serum de vitamina C más E? ¿Tú qué le vas a decir? Yes. Ay, ¿dónde está el otro? Ábelo acá. Sí, entonces tú le vas a decir yes. Sí tenemos. ¿Sí? Entonces, además de eso, ¿qué pasa, Silvana? Este se parece al set de micro. ¿Y cómo hacemos si tenemos booster de vitamina C, que es el de las letras moradas? Y tenemos loción regeneradora C más E. ¿Cuál es mejor? ¿Sí? ¿Ustedes qué dirían? Bueno, yo pienso, acá en mi ignorancia, que, por ejemplo, ahora que la gente está desesperada porque se le acabó la vitamina C, el serum de vitamina C, puede... Una alternativa es que puede usar el booster en estos momentos que está agotado al que le haga falta. Pienso también que de pronto es más concentrada la cantidad de vitamina C que está en el booster. el tumor es más concentrado. Yo pienso que tiene como... como sus... sus cosas. Otras cosas también es que, por ejemplo, uno el suero lo puede usar de día tranquilamente. De pronto el booster de vitamina C se debe usar como es más concentrado, de pronto se puede oxidar o algo mejor que usarlo de noche. Bueno. Resulta que, Eliana, a ti te valgo todo porque tienes... Hoy estamos a qué? A 12. Tienes 10 días en Mary Kay. Me encanta que te atrevas a dar una respuesta. Te felicito. Entonces vamos a aprender para ti y para todas. Entonces, esto, chicas, tiene vitamina C. pero esto tiene una acción de regeneración y este es más para finas líneas de expresión y su tarrito y el tarrito lo dice. Este tiene vitamina C y resveratrol que es un antioxidante. ¿Ok? Entonces los dos generan mucho más proceso de antioxidación y este es más especial para líneas de expresión. Pero este no voy a concentrarme porque ya hablaron de ese ayer. ¿Cierto? Entonces vamos a hablar de este. De este que es el de vitamina C más E. En estos momentos está agotado. Debe estar seguramente por llegar. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de este serum. Aquí tiene una ventanita. ¿Sí? Míralo. Una ventanita que te indica seis semanas. Muy importante. A veces los clientes nos preguntan cuánto dura ese suerte. Tú le dices pues aquí hay una ventana que te indica que con uno un uso diariamente lo puedes utilizar uno o dos más o menos seis semanas. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve este serum? Entonces este serum que de verdad lo amo. Lo amo. Mira la cantidad. ¿Sí? Entonces yo me lo puedo poner a toquecitos. ¿Listo? ¿Y a quién le va a servir este serum? Mira yo creo que le sirve a toda la humanidad. A toda la humanidad. Hombres también. Un hombre que tenga manchas. Un hombre que tenga la piel como con esa caspita. ¿Sí? Esa caspita de resequedad. Además de la línea MKM puedes recomendarle el serum de vitamina C. Como siempre mira este es un producto que no puedes poner aquí, aquí, aquí. No. A mí me gusta hacer esto práctico con ustedes. Entonces así, así, no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque te meten el ojo un poquito de esto y terminas con el ojo rojo tú o la clienta. ¿Listo? Entonces a toquecitos esta loción regeneradora de vitamina C más E sirve también para líneas de expresión, sirve para aclarar piel, sirve para regenerar piel de cicatrices también. ¿Ok? Y lo puedes poner, yo me acuerdo que yo en algún momento dije, eso es en la noche y que me dijo una cosmetóloga, me dijo, colócatelo de día porque esto te ayuda a defender la piel. Lo puedes usar de día y de noche. Y o de noche. O sea, y o, aplica. Pero de día es maravilloso porque te ayuda a defender la piel. ¿Ok? Ahora, cuando estemos en una sesión de belleza a partir de ahora él es soluble en aceite pero no es grasoso. ¿Listo? Entonces, eso hace que tenga una mejor absorción en nuestra piel. Anteriormente teníamos solo loción regeneradora vitamina C. Hace un tiempo fue C más E. Entonces, este es un serum que ayúdale a las personas a que se masajeen porque es de los más suavecitos. No le digas a la clienta que se masajee con la humectante sino con este serum. Entonces, vamos a hacer esto. ¿Tienen ahí este serum? ¿Quién se lo quiere poner conmigo? Bueno, puedes enseñarle cuatro ejercicios bien chéveres. El primero hay algo que es el código de barras. ¿Cuál es el código de barras que sale en la cara? El código de barras. Le dicen el código de barras. ¿Cuál es? Aquí. Todavía no nos ha salido pero si no nos cuidamos puede salir o ya hay unas clientas que lo tienen. Mira, aquí ven. Salen unas rayitas. ¿Sí lo han visto? Bueno, entonces vamos a poner. Esta parte es la que determina la edad de la persona. O sea, si podemos observar. Exactamente. Ese puede ser el código de barra porque yo veo las personas cuando tienen marcadas las líneas de expresión del lado de la boca vemos ahí podemos observar la edad. Los niños tienen la piel muy terza. Ya cuando vamos avanzando en EVA nos vemos con la marca. súper caro. Entonces podemos decirle que se hagan estos masajitos con el serum. Como pellizcárselo pero no te va no le va a hacer duro. Silvana pero yo no tengo todavía. Es que todavía no estamos en la edad de pronto donde eso va a aparecer. Entonces ¿por qué aparece eso? Eso así porque te empiezas a colocar esas líneas allí. Ahorita vas a empezar a ver gente así porque ya tu cerebro se volvió consciente. Ahorita te van a aparecer más clientas así. Es como cuando uno dice ¿quiere un carro rojo? Aquí empiezas a ver puro carro rojo. ¿Sí? Entonces tienes una clienta ahí o que ya la ves que está que se le aparece. Entonces enséñale para que el suerito le ayude. ¿Qué pasa si yo en la sesión le digo que esto le va a ayudar con eso? ¿Tú qué crees que va a pasar? Y además se lo enseñas a usar. Se va a emocionar. Se va a emocionar porque realmente eso es lo que las mujeres evitamos. Exacto. Otro ejercicio para esto de aquí. Mira ¿Por qué los músculos de la cara cuando tú tenías cuando teníamos tú tenías ay Dios mío cuando teníamos veinte veinticinco y no cuarenta y dos entonces uno como tenía los músculos mira así estaba así en la foto y así 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 estaba conozcas a Silvana de los veinticinco entonces ahorita ¿qué sucede? Los músculos empiezan como a descenderse entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué sucede eso? Porque así como el brazo de tía como la entrepierna también tú notas que va colgando más y qué pasa cuando empiezas a tonificarla pues que ya se pone más durita ya no está así tan gelatinosa entonces los músculos de la cara igual entonces esto de aquí díganme si no es una de las líneas más comunes que vemos en nosotras y en nuestras clientes entonces también con el suero le podemos enseñar unos ejercicios muy sencillitos para desmarcar ir ayudando a desmarcar un poco estas líneas entonces hay un ejercicio que es colocar los tres dedos en la boca mira pues ella se sale ¿cierto? hacer como unas diez repeticiones dos veces pero tú le haces a la clienta le enseñas esas cositas en la clase otra también muy sencillita es con la lengua por dentro mira ni se nota para que el músculo agarre ¿qué? tono desde adentro y hay otra y hay otra que pone el dedo índice y hacia arriba esta es otra mira que los codos suben los codos tienen que subir y hacemos un triángulo aquí ¿sí? ponemos aquí justo donde están y hacemos como soplando una vela pero le ponemos pesito con las manos le ponemos peso no vamos a hacer duro ¿sí? suave y soplamos así si notan que se estira acá pero al tener los dedos aquí no deja que la piel se vaya hacia adelante a ver otra vez que me hice un curso online con una cirujana estética ¿sí? que enseña enseña cositas después vamos a hacer unos con los con las cejas y todo el cuento entonces ¿qué pasa si uno además de decirle si el suero es bueno y no sé qué le enseñas unas cositas así ¿sí? o sea dice oh esta consultora Mary Casey además de que me trajo buenos productos me enseñó ¿listo? entonces esto es regenerador ahí en la ficha no dice que te ayuda con la mancha pero si ayuda con las manchas ayuda a humectar también es un productazo chicas yo las invito a tenerlo en su rutina diaria es maravilloso de verdad es súper 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 entonces la piel está bien hidratadita bien acolchadita queda acolchadita Silvana ¿y ese producto se puede usar en el cuello? ¿tú qué crees? que sí ¿cierto? y hasta para hacer con los deditos la marcación de esta parte de acá ¿cierto? entonces pero también que aconseja esta doctora que jamás y nunca lo vayas a hacer con la humectante o en seco porque puede ser el efecto totalmente contrario que la piel se te estire y las fibras de las epiteliales son muy delicadas entonces se pueden romper mucho más fácil entonces puedes hacer con los deditos acá ¿verdad? esta parte de acá para la marcación y el cuello pues también pero para el cuello para el cuello y para la papada ¿qué nos recomendamos? más aún para una clienta ¿quién me dice? la loción reafirmante repair la loción reafirmante time wise repair alias suero reafirmante ¿sí? alias suero reafirmante porque yo sé que cuando uno es nuevo y yo sé que aquí hay personas nuevas acordémonos de eso uno dice suero reafirmante entonces la consultora no va a buscar suero reafirmante ay no lo encontré está agotado no es que se llama loción reafirmante time wise repair y este y este si quiero mostrarles aquí porque realmente es un producto que siento que a veces es uno de los productos que más valor digamos adquisitivo de los sueros es el suero más de valor más alto luego sigue este y el minimizador de poros no te dé miedo ofrecer un suero un suero reafirmante este producto no debes usarlo en personas que todavía no tengan signos avanzados de edad si o que no empieces a aparecer es un serum que yo personalmente digo ya las de 40 tenemos que empezarlos a usar es parte de la naturaleza que vaya cambiando nuestra piel mira mi cuello también hoy 42 si yo ojalá que hubiera alguien en pantalla un cuello de 20 años está totalmente diferente y un cuello de 30 y un cuello de 40 y un cuello de 50 y un cuello de 60 esta es una de las partes donde las personas mira se estiran así y como les queda el cuello pues arrugadito porque esta parte o sea como te estira aquí hay órganos vitales está la tiroides y otras cosas entonces no es tan sencillo de que se pueda disimular entonces mira que aquí este es el único que yo quiero que leamos juntas para que tú lo tengas mucho más presente y lo tengas en tu inventario y lo des a probar cuando tienes la persona que tú le ves que ya lo necesita que tiene el cuello ya de pronto con los músculos más distendidos si ella también te dice quiero mejorar la papada quiero que estos surcos de aquí porque este sérum trabaja el triángulo de la juventud simplemente voy a señalar cuál es este de aquí mira mejillas esta parte de acá y todo hasta acá es más el escote también la persona se puede poner mira todo esto aquí lo puedes poner listo es especial para el triángulo de la juventud Silvana y acá no se pone te lo puedes colocar pero como te digo donde se ve más flacidez acá ¿cierto? porque hay más hay más volumen de piel hay más piel ¿listo? entonces ¿dónde yo encuentro este sérum? donde dice cuidado de la piel y dice time wise repair es un sérum aquí está loción facial efecto reafirmante volum fir y cuesta 136.900 pesos este sérum dice concentra su acción en recuperar su triángulo de la juventud mejillas firmes mandíbula definida y cuello terzo contiene el complejo volum firm que es patentado por Mary Kay que se encuentra en los productos de la línea time wise repair recuerden que la línea repair en inglés eso significa reparadora es reparadora entonces si una persona te dice que no sé 25 años que quiere este producto tú le vas a decir mira yo te lo podría vender pero realmente no vas a ver resultados porque en este momento no es un producto que tu piel necesite ok no va a haber cambios entonces te va a decir no he notado cambios y más dos nuevas generaciones de ingredientes enfocados en mantener el aspecto joven la firmeza elasticidad y el volumen de la piel dermatológicamente probada clínicamente probada contra irritación de la piel no comedogénico o sea que no obstruye poros adecuada para la piel sensible sin fragancias y sin aceite lo mismo que todos los serums se usa después de la espuma reparadora o si estás usando time wise después de la time wise listo tiene tripéptido 1 que ayuda a dar soporte a los procesos clínicos de la recuperación de la piel incrementando la síntesis de fibronectina y lámina que son proteínas claves para brindar fuerza y soportar a la piel tiene ácido y alurónico ayuda a brindar soportes esenciales a la piel y a que se mantenga hidratada por más tiempo para que el volumen de la piel se produzca desde adentro ya que el volumen va disminuyendo con la edad haciendo que la piel tenga una apariencia flácida y sin forma células madres vegetales provienen de la centella asiática un ingrediente botánico que ayuda a reducir la actividad de la hialuronidasa una enzima que degrada la matriz de la piel y puede llevar a la pérdida de la firmeza extracto de hojas alpinia galanga que apoya el colágeno natural la elastina y el ácido hialurónico de la piel y el extracto de shit sandra que apoya la elastina natural dice que se puede aplicar todos los días en la mañana y en la noche y como ahorita les comenté después de la espuma se puede aplicar esa loción con movimientos ascendentes hacia afuera o también haciendo esos esos movimientos así como de estiramiento hacia la sien ¿listo? siempre usando los deditos de la belleza recuerden siempre hacer esa salvedad ¿cuántas veces al día debo aplicarme la loción reafirmante? úsalo en la mañana y en la noche la duración aproximada del producto según pruebas clínicas uso promedio de un mes uso ligero dos meses y uso frecuente dos semanas o sea se la ponen día a noche todos los días día a noche todos los días ¿sí? y ese es un suero espeso ¿cierto? consultoras y directoras es espesito él es espesito y tiene dos años después de la fecha de fabricación para conocer la fecha de caducción de un producto es necesario identificar el número de lote bueno lo que habíamos visto también en otros en otros entrenamientos ¿listo? preguntas con respecto a este serum Silvana ¿se pueden usar los tres serum al mismo tiempo? Nadie ha hecho esa pregunta Silvana ¿yo puedo tener una clienta que me cumple los tres serum? puede comprar los tres pero no usar los tres juntos de comprarlos puede comprarlos pero no usar exacto exacto entonces con eso ¿qué te quiero decir? que si ya tu clienta usa el sistema de micro ¿verdad? que viene con este y la time wise entonces tú puedes hacer una sesión con ella y decirle bueno mi clienta vamos a hacer una segunda sesión vamos a darte a probar mascarillas y serums ¿sí? y una sesión de mascarilla y serum o una sesión de solo serum ¿verdad? y le pones le pones su línea normal y le pones serum y le explicas los otros porque como dice Lili el suero de no sé qué el suero minimizador y después la mujer va a terminar con una capa así de suero ¿sí? entonces no pero se los explicas porque puede que ese día no se los puedas poner todo pero tienes la oportunidad de hablarle ahí mismo de probar tal vez uno pero o otro porque si ya usa el minimizador uno y le explicas el otro ¿ok? y esa es una manera en que podemos acercarnos a nuestras clientas actuales no solamente mandándole ofertas 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 sino que oye ven estoy organizando sesiones de suero de hidratación y puedes decirle si te pones a ver unos videos o te haces un cursito online de yoga facial entonces le haces unos movimientos muy sencillos ¿verdad? para que la persona además sienta que no solamente fuiste a probarle un producto sino que le enseñaste algo novedoso acerca de cómo usarlo y solamente para dejarles de tarea y no alargarnos un poco acá es importante que ustedes lean acerca de la garantía de satisfacción de todos los productos entonces aquí está donde puedes encontrarlo entonces la garantía todas podemos tener acceso a ella entonces por acá habla de perdón mira acá arriba en esta barra dice productos y en productos dice garantía de satisfacción esta semana nos dieron una clase a las directoras y pues aquí está tú puedes leer un poco acá esta información que está aquí y aquí simplemente dice que hay cómo funciona la garantía hay una reclamación tipo consultora y son cuatro causales faltante no llegó el producto pero si está en la factura producto equivocado el producto recibido es diferente al facturado producto dañado recibiste el producto regado o manchado o empaque dañado recibiste el producto abollado o derramado ya si no está dentro de estas cuatro causales no tienen por qué solicitar una garantía como consultora ahora reclamación tipo consumidor solo son cuatro uno el producto no le gustó por cualquier motivo dos empaque defectuoso la tapa el estuche el atomizador la botella o el aplicador no funciona correctamente producto defectuoso el producto presenta color olor o consistencia anormal o reacción adversa a los productos lo que ahorita Maura decía es que le brota le brota bueno entonces ahí hay una reacción adversa y acuérdense de algo también muy importante la compañía la compañía dice que tú puedes hacer una reclamación un segundito puedes hacer una reclamación y dice la vigencia de la garantía es de 15 días calendarios a partir de la fecha de entrega del producto es decir nos llega el pedido y tú no lo revisaste y te diste cuenta dentro de dos meses que ay es que mira es que Merikey me lo despachó mal aquí en la garantía dice después de que se te entrega el pedido 15 días calendario entonces que hablo de la recomendación pedido que te llega pedido que verifique porque pueden haber fallas y dice por medidas de control de calidad debes conservar los productos por 60 días calendarios a partir de la fecha en que enviaste la solicitud de reemplazo listo y reclamaciones tipo consumidor es diferente para reclamaciones del cliente final la vigencia de la garantía de satisfacción es de 180 días calendario o sea 6 meses a partir de la fecha en la que la consultora recibe la orden para iniciar el proceso es importante que tú valides con tu cliente la razón para aplicar la garantía y que tu cliente te devuelva los productos ya que la compañía podría requerir el retorno de ciertos productos para el departamento de control de calidad por esto debes conservar los productos por 60 días calendario a partir de la fecha que enviaste la solicitud de reemplazo del producto ok ahí ustedes pueden leer un poco más a fondo y aquí dice ingresa aquí al formato de garantía de satisfacción vamos a darle clic y ahí vas a acceder al formato donde envías la información para hacer el reclamo de garantía de satisfacción ya sea de consultora o de cliente aquí de consultora y vuelve y te salen las cuatro opciones y aquí de cliente vamos a suponer que de cliente le damos clic allí y entonces qué sucede y aquí hay un tema muy interesante resulta que a veces eso no pasa aquí eso no pasa aquí hay consultoras desobedientes que empiezan a prestarse producto entre ellas ay es que se me acabó por esto pero hay una que se le vuelve costumbre y resulta que esta consultora le vendió un producto Jasmine tienes tu micrófono abierto para que por favor lo cierres Jasmine 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 cierra tu micrófono Jasmine bueno entonces gracias entonces vamos a suponer que Lizeth cera le prestó un producto a a a Luz Marina ¿sí? ay porque son vecinitas porque ellas son amigas entonces le prestó no Lizeth es que este bueno Luzma yo te lo presto resulta que Luz Marina le vendió un serum una loción regeneradora de SMAG al cliente y la clienta tuvo una reacción adversa le brotó le rascó o sea no pudo con el producto ¿quién le vendió el producto? Luz Marina al cliente pero ¿a quién está amarrado ese producto? ¿A Lizeth o a Luz Marina? está amarrado a Lizeth a Lizeth entonces qué feo se vería que Lizeth será que tú me puedes poner una garantía de satisfacción Lizeth por allá en San Andrés de vacaciones entonces tú me puedes poner una garantía de satisfacción ¿te acuerdas del suelo que tú me prestaste? imagínate que le dio alergia a la persona y entonces y Lizeth ay no mira es que yo estoy de descanso ni me traje el computador y aquí no hay buena señal entonces Luz Marina se desmotiva esa es una historia que aquí no pasa eso entonces Luz Marina se desmotiva porque pierde dinero porque ella de su bolsillo tiene que reponerle el producto o sí a la clienta dice no te lo va a cambiar por otra cosa y eso sale del bolsillo de Luz Marina porque Luz Marina no puede apelar la garantía de satisfacción es decir para resumirte la historia los productos por los cuales tú puedes hacer la reclamación de garantía deben ser productos que te llegaron a ti y están amarrados ese lote está amarrado a tu factura mira aquí está el código por ejemplo este que se ve mejor mira si ven aquí debajo hay un numerito dice B30 dame un segundito caro dice DB30 esto es un código para el cual con el cual se hace trazabilidad al producto y este código debe estar en una de mis facturas el sistema todo lo cruza entonces si yo coloco una reclamación de un producto y ese producto ese lote no está amarrado a mi facturación la compañía me dice no podemos hacerle la garantía así como dijo Lizeth Yucar entonces no podemos hacer la garantía porque esto no viene atado a usted caro que ibas a decir si yo tuve una experiencia en garantía vendí un primer la persona después de dos meses me dijo que que ella se lo estaba aplicando y que le había hecho alergia ella no sabía que era lo que ella le producía alergia bueno después me comentó que ella tuvo que ir a emergencia tuvieron que aplicarle cosas y muchas cosas ahí para la alergia y el médico le dijo que puede ser algún producto que ella se estuviera aplicando ella le dijo que ella tenía como dos meses está aplicándose un primer entonces yo llamé a la compañía y la compañía me dijo que que tenía que primero mirar el lote el segundo que tenía que estar en mi factura que si llenaba todos esos requisitos la persona tenía que mandarle con un dermatólogo especializado lo que le dio fotos y un montón de cosas de varias cosas que tenía que cumplir la clienta y la compañía se hacía cargo de pagar todo eso de pagarle el dermatólogo la medicina y todo siempre cuando se cumplieran esos pasos pero ella no hizo eso entonces eso pues como quien dice beneficia a uno y tener en cuenta de no cambiar productos porque se genera una serie de problemas y enredos enredos pero fíjate que la compañía hasta la alergia hasta la medicina hasta el dermatólogo te te paga siempre y cuando tienen los requisitos está en el lote está en tu factura estaba en el tiempo de los 180 te cubre todo eso eso es un buen beneficio que de pronto uno le puede decir a la clienta mira todo lo que todos los beneficios que puede recibir que ninguna parte te va te va a llenar esos requisitos eso me parece está bueno de eso algo aprendí no sé que va a ser porque la señora nunca me dijo nada pero es bueno sí muy importante gracias por el aporte de verdad muy importante entonces chicas una vez más importante que tu inventario es tuyo y que yo sé que tú a veces tienes un corazón precioso divino bello hermoso pero justo ley de morfi justo el que te prestaron le hace mal cierto y hay un hay un rango de posibilidades de que el producto le puede hacer alergia o algo porque de pronto la persona no tiene conocimiento de que ciertos componentes le pueden generar o también hay cambios hormonales comidas también que las personas ingieren y no es el producto de Mary Kay pero como Mary Kay fue el último que llegó entonces le echan la culpa a Mary Kay pero a veces hay cosas o alimentos mariscos bueno todo el tema de alimentos que provocan alergias también pueden ser alguna causa entonces aquí te piden número de la orden tiene que ser una está amarrada una orden tuya sí fecha de recepción fecha de cuando recibiste el motivo aquí lo escoges el nombre del cliente lo digitas manual el celular tienes que poner porque la compañía verifica código del producto ese código ahora te digo como se saca la descripción aquí enseguida apenas tú coloques el código aquí te aparece la descripción aquí por ejemplo si coloco este dice muestra mascarilla no sé qué lote entonces es el numerito siempre empieza por una letra un numerito y cuántos fueron y aquí te arroja el precio unitario del producto cuando ya tú tienes todo y el comentario la clienta le vendí el producto no sé qué y no le gustó si son varios tú te dejas hacer aquí varios pero uno por cliente vale y listo entonces información del producto a enviar código del producto si te piden si te piden que mandes el producto vale listo entonces ya sabemos dónde encontrar la garantía de satisfacción es importante que entres que leas y que la expulques más no me puedo alargar en esta parte porque pues ya son ya nos pasamos un poquito entonces chicas de verdad que espero que hayamos aprendido que lo pongan en práctica en práctica y que lo pongan